Entre los 120 millones de pesos que se van a invertir en este año, destaca como una obra prioritaria para el gobierno de don Rolando Zapata Bello y del gobierno federal, los recorridos nocturnos de Chichen Itza, la nueva forma de conocer Chichen Itza de noche, como se ha conocido en la modernización del espectáculo de luz y sonido de Chichen Itza, donde se está considerando hasta un monto de inversión de 50 millones de pesos. Chichen Itza creo que tiene varios puntos importantes que tenemos que ir solucionando, no son problemas de ayer, son problemas de mucho tiempo, pero sin embargo la modernización del espectáculo de luz y sonido nos va a ayudar para ir liberando algunas cosas. 50 millones de pesos y hemos estado trabajando de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es un proyecto que tiene el aval del Consejo de Arqueólogos del Instituto de Antropología e Historia. Me he reunido con la directora general, María Teresa Franco González y Salas, para que también vayamos poniendo los puntos finos de cómo va a estar no solamente la obra, sino después la operación y la seguridad de que pueda ser un éxito. También dentro de los 120 millones de pesos que se están invirtiendo este año, destacan los diagnósticos de competitividad y sustentabilidad. Estos diagnósticos de competitividad y sustentabilidad también han sido precisados por el gobierno federal, por la Secretaría de Turismo. Se están haciendo tres diagnósticos con un costo de hasta un millón cuatrocientos mil pesos, un diagnóstico sobre la ciudad de Mérida, la importancia de la ciudad de Mérida como el centro de distribución más importante de visitantes del Estado y obviamente la capital y también se están haciendo los diagnósticos sobre Isamal, Pueblo Mágico y Valladolid, Pueblo Mágico.